Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Saluda a vos, saluda, saluda a la gente. Bueno, yo soy de mi doble. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de pesca, por supuesto, como hacemos todos los vivos. Vamos a hablar de esto, de estos punteros o impulsores. Plomada viene de plomo, pero la función va a ser la misma. Por supuesto que estos elementos no son aerodinámicos, tienen mayor cuerpo, menos peso comparado con el plomo. Esto no lo va a reemplazar al plomo cuando uno tiene que hacer distancia. Pero a veces usamos plomos de forma innecesaria, sabiendo lo que cuestan, sabiendo que contaminamos. Y de alguna manera, de alguna manera, tenemos que empezar, tenemos que empezar de a poquito a tratar un poco mejor al planeta. Por supuesto que no sirve si esto lo digo yo y lo hago yo solo. Pero yo sé muy bien, y tengo la suma confianza y esperanza, que siempre hay gente que se pone a pensar, reflexiona y dice, tiene razón. No es la primera vez que toco este tema. Una vez me acuerdo que fui a transmitir un concurso en Clano Mecó, para los que no son del país, un concurso de pesca a la pieza mayor, el más grande de la Argentina. Me acuerdo que esa competencia fue el récord absoluto. Participaron 6.800 pescadores, en 40 kilómetros de cancha de playa. 6.800 pescadores de noche, era 24 horas de pesca, de noche una ciudad llena de luces, vehículos, no 4x4. Todo el mundo se metía a la playa, acampaban y participaban de esa fiesta. El comienzo del concurso era creo que a las 4 de la tarde. Así que, en ese momento yo trabajaba en una radio con mucho alcance, en una AM, donde llegábamos perfectamente bien desde Mar del Plata a la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y por supuesto, lógicamente a Clano Mecó, Reta y Orense. Así que yo había anunciado en mi programa que el concurso, todo pescador lleve su radio, estamos hablando hace 25 años, todo pescador lleve su radio a la playa, porque cuando comienza el concurso, que se hacía con una bomba, un estruendo, pero que eran 40 kilómetros de playa, yo lo iba a hacer con una sirena de bombero, que se iba a metir por mi radio y que ellos, teniendo una radio en la playa, iban a escuchar la sirena de la alargada de la competencia. Y aparte de llevar la radio, porque yo cada media hora iba a dar un informe completo desde el lugar, iba a hacer flyes, diciendo cómo iba la competencia y cómo iban las extracciones de peces. Pero aparte de eso, estaba todo vendido, o sea que yo armaba todo ese circo, porque para llevar un técnico y hacer una transmisión y que la tomara la radio, y que la radio me subiera a eso, tenía que haber un auspicio de 30 clientes. Auspician el inicio de esta competencia a las siguientes empresas comerciales. Juan, Gomería, Farmacia, Restaurant, Carlito, iba a todas las empresas que auspiciaban, me daban a mi aire, faltando dos minutos, y yo me acuerdo que en ese momento había hecho la cuenta. Faltan tres minutos para la alargada, atentos pescadores, en tres minutos van a caer al agua, no me acuerdo, no voy a hacer la cuenta ahora, pero supongamos, 3.500 kilos de plomo. Van a caer 6.000 plomadas de entre 150 y 160 gramos promedio, y yo decía todo eso, y después uno nunca más las encuentra. Puede haber una bajante extraordinaria y uno encuentra un manujo, pero la cantidad de plomos que nosotros los pescadores hemos tirado al mar, es impresionante. Así que ya desde esa época yo venía pensando en cómo hacer plomadas ecológicas, me acuerdo que trabajé en un momento con el hierro de obra, un hierro de obra bastante grueso, me daba que de 10 centímetros, de 10 centímetros me daba un plomo de 120 gramos, y que para no gastar la moladora o el disco que iba a cortar, cortaba los fierros así, entonces ya este corte me servía para el otro extremo del otro fierrito, y así después agujerear ese fierrito, pintarlo al fierrito, y con eso reemplazar el plomo, que iba a salir un poco menos y que no íbamos a contaminar. Y para ciertos lugares que no hacía falta tanta distancia, se podía usar el hierro, porque ya estaba faltando el plomo, el plomo sigue apareciendo. Esta idea ecológica, que no es mía, esta idea ecológica viene de Europa, en España hace mucho, desde que está en YouTube, que yo ya he visto videos de estas piedras, yo me tomé el trabajo de agujerear, estas dos piedras, yo no me acuerdo ahora porque tengo un video que levanté el otro día, he hecho con seis piedras de estas, pero creo que las más chicas estaban en 100 gramos, después tenía de 120 y 140 gramos, y usted me va a decir, Hugo, pero donde quiere llegar con eso, donde quiere ir a pescar, ¿sabe dónde quiere ir a pescar? De hecho yo he usado esto, cuando uno va a pescar a Mar del Sur, aquí en Mar del Plata, cuando hablamos de Mar del Sur, Miramar, estamos hablando hacia el sur, o más hacia el sur, hay lugares con mucho pedregal, donde vive mucho el mejillón, el cangrejito, la lombriz, los microorganismos que genera ese mundo, que cuando crece la marea, arriba mucho el zargo, el pejerrey, y que nosotros ahí tiramos y perdemos. En una época, yo copiaba a los viejos, los viejos usaban cámaras de bicicleta, con una cadena adentro, y hasta llena de arena, para tirar en esos lugares de enganche, porque se decía que esa manguera era anti-enganche, porque no se enganchaba, después apareció la seta con un fusible, y después la piedra. La piedra, cuando yo voy a un lugar que no tengo que tirar lejos, porque cuando hay piedra y hay agua, hay comida, y cuando hay comida y hay agua, el pez arrima. Así que esos lugares se pesca a veces a 5 o 10 metros donde uno está. Tenemos que tener un impulsor, un puntero, que vaya abajo, que se mimetice con el lugar encima. Entonces esto, si tiene que anclar en una playa desnuda, de arena, no va a anclar nunca igual que un plomo, porque el plomo, tamaño reducido, exceso de peso, se asienta en la arena, 30 segundos se enterró. Esto no. Entonces puede ocurrir que mayor cuerpo, menos peso, puede ocurrir que haya acorrentado, y que me camine un poquito la línea. Si me lo hace con el plomo, el plomo termina siendo enganchado por la acorrentada. Pero esto, se va a trabar, se va a trabar realmente, en la tosca, en la piedra, se va a trabar. Y es muy posible, que como se trabe, y no se entierre, esto salga fácil. Y si no sale fácil, lo pierdo. El fusible, es ponerle, a este nylon, un fusible, de 10 centímetros, de nylon del 30. un nylon del 30. Con un mosquetoncito, un nylon del 30, de 10 centímetros. Y, a ese nylon del 30, le hago un lacito, y engancho el mosquetón, donde supuestamente, engancho el plomo. Entonces, si yo engancho la piedra, y se me clavo abajo una piedra, y no la puedo sacar, y veo que no sale, tenso, manoteo nylon, voy para atrás, y va a saltar, va a romper, el 30 en el nudo. Y voy a perder la piedra. No solo no pierdo, un valor elevado, que es lo que cuesta hoy, un plomo, sino que aparte, no contamino el lugar. ¿Se entiende? Así que, hay piedras, que, tranquilamente, con un poquito, de más tamaño, tienen 150 gramos, y la verdad que, una línea toda hecha de nylon, con esa piedra, solo el anzuelo, este, creo que, es sumamente pescador. De hecho, esas líneas, para pescar sargo, cuando se pesca en la pared, el sargo, que se pesca con una, una línea donde, tengamos una boya que, o una niña paternoster, flotante, cosa que la boya, me cuelgue los anzuelos, en la pared, pero a veces, los lugares son bajos, está el agua calma, en circunstancias, especiales, son unos pocitos, que se forman, y yo tengo que tirar ahí, y tirar ahí, para el sargo, tiro con esa piedra, con dos o tres anzuelitos, reforzaditos, y es una maravilla, una maravilla, porque no contamino, este, así que, siempre, estoy pidiendo, eh, que empecemos a, a cambiar, un poquito, que empecemos a entender, que, que la pesca deportiva, no se hacía, me parece, claro, lo que pasa, es que no existía, la máquina de fotos, no existía, mejor dicho, no existía, la máquina de fotos portátil, antes, no había, eh, una máquina de fotos, por persona, por pescador, como hay ahora, entonces, todo el mundo, visibiliza, lo que hace, lo que logró, nadie, va a ir, tres veces a pescar, y no pesco, y, y va a mostrar, que no pesco, nadie, ahora, cuando sacan, se enloquecen, y sacan la pila, para fotografiar, para, para mostrar, eh, no, che, Hugo, que, un, pomito, con tan, fíjate, a ver, vamos a abrir el chat, porque si no, ahí no puedo, no puedo leer, lo que me están mandando, eh, así que la idea es, eh, que recién empiece a pescar, los jóvenes, está todo bien, ¿qué pasa acá? ¿se ve bien o no se ve bien? El que recién empieza, está todo bien, pero, hay mucha gente grande, que, que realmente, me entiende, a la perfección, lo que digo, y aparte, tienen los síntomas, que ya no queremos, nosotros sacar, cantidad, a mí a veces, me da hasta lástima, ver, escuchar, tipos grandes, que, que te enroscan, tanto la víbora, que una boya, tiene que tener, un peso determinado, un color, y una combinación determinada, para pescar, en determinados días, y que te hay que llevar, un bolso de líneas con boya, un señor vino, antes de ayer, yo le hice, dos líneas, se llevó, tres líneas, una con boya negra, una, yo yo, grande, y una cometa, me mostró, la pesca que hicieron, en la salada, pesqueré de 800 gramos, y un kilo 200, me mandó la foto, no tienen, que ir a pescar, con, con un bolso, de, de boya, y decir, porque vos allá, cuando veas, que la boya, cuando uno no ve, tan detallado, por lo mejor, vista que uno tenga, se mueve la agua, entonces, la pesca, hoy, me parece, que se pasaron de rosca, y me da lástima, cuando son grandes, los que tratan de explicar, ese tipo de cosas, antes, yo me acuerdo, de pibe, iba al muelle, lo conté muchas veces, iba al muelle, de sangre, 20, y bajaba, cuatro piolas, o cinco piolas, con un plomo, que hacía yo, con las tapitas de vino, uno, dos al suelo, pedazo de pejerri, que mangueaba en el muelle, bajaba cada línea, en cada pilote de muelle, y ataba, jugaba, como todo chico, en la punta del muelle, miraba, hablaba, conocía a la gente, al rato, iba a leer, y una brótola, allá nada, allá otra brótola, me iba a mi casa, con tres, cuatro brótolas, y eso, es apasionante, cuando uno va, a acampar, y de repente, tira cuatro piolas, al río, y hace, y, y es emocionante, yo el otro día, ¿cuándo fue que estuvo, el vivo a León, ayer, al de ayer, me puse a verlo, porque León, mostraba su caja de pesca, y en una, de las cosas que mostró, mostró cuatro rollitos, de tanza, con un anzuelo, con un plomo, entonces, se explicaba, que eso está bueno, porque es donde va, a la noche, a veces, que hace, tira, desenrolla eso, tira ahí, a cinco o diez metros, una carnada, allá tira otra línea, tira cuatro líneas, y se va a dormir, y a las, tres, cuatro, cinco horas, se levanta el tipo, y va entusiasmado, va a levantar el pescado, pescado que come, no es que lo hace, y que usted me puede decir, está depredando, no depreda, se come todo, y yo creo que, me parece que, hoy con los equipos, con la comodidad, con todo, no solo el equipo, con la comodidad que tenemos, para ir a pescar, con la información que tenemos, de los sitios, donde nos dan el tiempo, nos han quitado, esa sorpresa, que nos daba esta actividad, de ser, primero, todos más parecidos, ahora, no somos todos parecidos, parecimos que vamos a pescar, y de repente, de repente, en un momento, vemos que vienen, extraterrestres, que bajan, y se ponen a ensillar, cosas que, equipos, y vos los ves, y yo sé que lo disfrutan, y está bueno, yo también compro, vendo cosas de pesca, pero, me parece que es más simple, es como el ejemplo, de la cocina, el otro día, yo después me escuchaba, y es cierto, yo hoy, hoy me cociné, saqué una bolsita, de tentáculos de calamar, que había guardado, agarré los tentáculos, me preparé una salsa de tomate, con borrón o cebolla, dos minutos, pa, 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 preparé, ajo primero, con aceite de oliva, después le metí, una hoja de laurel, tomate, un poco de agua, le metí los tentáculos, y adentro, me puse un paquete, de fío, don Vicente, y que voy a esperar, que venga un chef, internacional, y me haga, si, el calamar, o lo cocinas, poco, o lo cocinas, mucho, porque si no, está duro, o el otro te va a decir, está a punto, o, para mí, está rico, está rico, está rico, y la pesca, es mucha vuelta, mucha vuelta, con todo, por eso, a veces, me enoja, un poquito, y, y me enoja, porque se enojan conmigo, por eso me enojo, porque, sería un tarado, que yo me enojo, con un tipo, que, que viene, vestido, para, para el show, de la pesca, va a pescar, usa 20.000 elementos, y artefactos, este, no, me enojo con el tipo, me enojo con el tipo, que se cree, que eso, es llegar a, hacer todos los deberes bien, no, porque te va a agarrar un pibe, en una orilla, en un lago, en un río, en un arroyo, revolviendo una niñita, y te va a pasar por arriba, porque el pibito capaz, que le metió, una lombriz, dos lombrices, en el suelo, revolvió, tiró ahí en el arroyo, se fue a jugar, o tiró otra niña allá, y se fue a jugar, y vos estás con la sombra, estás con las pisadas, estás con tu caña, estás con el sol de atrás, no te das cuenta, y vos no tenés un pescado, al lado tuyo, un pez sería, bueno, vamos a empezar a leer, yo soy agradecido, agradezco a todos, seguimos subiendo, se acuerdan que le puse, que estamos en 2.800, no sé qué estoy haciendo, no sé si Cristian Mayoni, me está dando una mano, o alguien, porque estoy en 2.900, suscriptores por día, y voy a llegar antes de tiempo, a los 100.000, hablando de Cristian Mayoni, en la semana, mejor dicho, cuando empezó, abril, me llamaron 3 o 4, que son seguidores de él, y seguidores míos, yo lo invité, a Cristian Mayoni, que venga a Mar del Plata, una semana, lo invité a la granja, le dije, tengo el bote, tengo la camioneta, vamos a conocer Mar del Plata, te voy a llevar a mi ciudad, vamos a ir al mar, a las escolleras, espigones, playas, vamos a ir a la búfera, más chiquita, te voy a llevar a las lagunas, de la zona, para que él conozca, y la verdad, que no lo llamé, tampoco me llamó él, pero, ustedes saben lo que está pasando, estamos, a punto de que, nos metan adentro de nuevo, entonces, no sé, no será abril, bueno, recién acabo de mandar un mensaje a Cristian, que la invitación queda, por supuesto, no hay problema de meses, el mes que él pueda bajarse, dos, tres, cuatro días, cinco días, y venir a Mar del Plata, yo acá lo espero, y vamos a hacer algo, en conjunto, no pasó nada con Cristian, todo lo contrario, es uno de los pocos youtubers, que yo tengo una relación fluida, por supuesto, telefónicamente, no lo conozco personalmente, bueno, eso ya lo aclaré, Sebastián, Cian Cristófero, buenas noches Hugo, saludos de la Plata, Ignacio Alfonso, buenas noches, saludos desde Uruguay, Edu P, saludos Hugo, Emanuel Gaspari, hola, cómo va todo por allá, Fabián Buzolati, muy buenas noches Hugo, siempre firme, desde Tigre, saludos grandes para todos, Adrián, PM22, hola Hugo, gracias por tu enseñanza, Alejandro Calderón, hola Hugo, buenas noches, todos los días aprendo algo nuevo con usted, Hugo, un grande, Mariano Gladich, saludos Hugo, desde La Rioja, provincia de Buenos Aires, no, desde La Reja, provincia de Buenos Aires, gracias por todo lo que nos transmite, Andrés Pellegrini, hola Hugo, querido abrazo enorme, Claudio Abdala, buenas noches Hugo, y Chac, quisiera saber de nuevo por qué no se encuentran pejerreres en la costa de Río Gallego, Santa Cruz, no, no, no puedo hablar de allá, sería un sanatero profesional, no, no, pejerreres en la costa de Río Gallego, Santa Cruz, será por el agua muy fría, muchas gracias por toda la enseñanza, no lo sé amigo, Walter Ramos, los de allá deben saber, buenas noches Hugo, Gonza Barone, los peces no se clavan solos, bueno Gonza, está muy bien, está muy bien que tengas tu idea, Lucas Olmedo, Hugo Lucas Olmedo, el talar, te saluda esperando, el peje en el Río de la Plata, zona norte, bueno, muchas gracias Daniel Domínguez, hola Hugo, buenas noches, saludos del grupo, Andrés Pelleguini, el peje, re firme, entre los 500 y 700 metros de la costa, en Berizo, gracias por la información amigo, Ramiro 16 Márquez, que tal Hugo, saludos desde San Ignacio, Calamuchita, buen vivo, agradezco a aquellos que mandan ese tipo de información cortita, porque, hay muchos que están escuchando, viendo el vivo, y les sirve esa información, quizás viven cerca de ahí, ayer borré uno, porque uno me puse, me puso, fui a con un guía, me hizo pescar, no sé, me puso una línea de fondo, y sacamos 90 pejerreyes, de 800 y un kilo 400, y esas pavadas, donde vuelo, me puedo equivocar, pero donde vuelo, que es todo verso, los limpio directamente, los limpio, quiero decir con esto, que si la información es sana, ponganla, porque yo la transmito, un agüero, 60 de largo, por 15 de ancho, con un agüero, bueno, anda a saber quién es este, ¿no? 60 de largo, por 15 de ancho, 60 centímetros de largo, es un pejerrey, que tiene un kilo 200 para arriba, ¿eh? no sé a qué te referís con eso, a ver, Alejandro Menial, que gran tema, querido Hugo, las plomadas de piedra, hay cantos rodados de forma, peso, excelente, claro, a Nahu genera una cantos rodada, habría que hacerle una, una redecita, ¿no? hay que pensar en un desastre, no, en un destrabe, para mejorar la idea, sí, pero, la gracia es que vos, con un agujerito, ya está, tengas el elemento que te ayuda a pescar, lo que pasa es que un tipo que va con una caña de 20 lucas, va con un ril de 20 lucas, va con, y vos le decís, puso una piedra, y te vas mirando, ¿qué es? yo un poco de la plomada, bueno, pero yo estoy hablando un poco más allá, el tema no, no contaminar, Alejandro Menial, eh, Yalorey, eh, un abuelo, otra vez, buenas noches Hugo, tengo una pregunta, ¿qué pasa si pesco una carpa en el río, y la pongo, en un, trabajar que tengo, un trabajar, no sé qué quiere decir, tiene, taras, mojarras, eh, tiene bastante vida, el trabajar, es de 4 metros de profundidad, eh, si te ponés una carpa, la carpa grande no van a hacer nada, pero la, si, si, una carpa, no, digo, si vos pones carpe, querés que tengan cría, y el lugar es grande, este, y tenés tararira, y, tararira bastante brava, pero igual, si, si está todo en condiciones, pero espera la carpa, Martín, Estanga, por lo general, se hace más fina, la brazolada, porque en caso de enganche, perdés solo la brazolada, y no la línea entera, Martín, no sé si le estás contestando a alguien, o me lo estás diciendo a mí, acá yo estoy hablando de fusiles para la piedra, como para un plomo también, lo que pasa es que el plomo, la piedra, vos te aguantas, nylon del 30, si vos tenés que amacarla, el tiro ahí a 20, 30 metros, si vos querés pegar un firrazo, una piedra de 150 gramos, con nylon del 30, sin un acetano, no, vas a reventar, con respecto al nylon brazolada, si yo voy a pescar sargo, yo no uso brazolada fina para que se me corte, porque con cualquier roce, con cualquier mejillón en esa zona, corto enseguida, pierdo el sargo, lo que usamos son anzuelos blandos, que se puedan enderezar, de última, porque lo que se va a enganchar, es el anzuelo en alguna tosca, entonces se enderezan al suelo, y cuando llegas vos con la mano, o con una pinza, lo volvés al formato, pero bueno, no sé si le estás contestando a alguien, una pregunta, un abuelo, ah, acá está, ahora me pone 60 de largo, por 15 de ancho, una cava tenés vos, 60 de largo, bueno, todo esto tiene que ver donde vos vivas, si vos me decís, mirá, ¿sabés a dónde vivo yo? En Chubut, y no, la carpa ahí, qué sé yo, y la tararira ahí, la carpa te va a servir, pero la tararira no, a vos me decís, mirá, yo estoy en el norte, o estoy en Tucumán, o estoy, y la tararira yo creo que va a ganar, va a ser un desastre, Martín, por lo general, se hace más fila, a ver si ya está, Martín Stanga, no sé si me contesta a mí, Mirko, Mirko Todorovich, saludo del general Magaliaga, hoy estuve en Los Zorcones, lindos, lindos pescarayers, mirá que lindo, Los Zorcones está al lado de la salada, Andrés Pellegrini, qué lindos Los Zorcones, Franco Durán Borra, gracias amigo, Hugo, responde mi pregunta, por favor, con un abuelo, ya te respondí amigo, ya está, no leo todo tan rápido, eh, Daniel Lost, no, che, Hugo, que con un, pomito, contaminemos, si no, fijate el polietileno, que hay, en el mar, Daniel Lost, no, che, Hugo, que con un pomito, contaminemos, si no, fijate, si, el mar es un desastre, pero no sé qué me estás diciendo, acá, o con un abuelo otra vez, ah, pero, mandaste varios, pibe, mandaste varios, bueno, vamos a, a seguir, eh, uh, con un abuelo, no entendiste, no, ¿sabés qué vamos a hacer con un abuelo? Mandame un whatsapp, no ahora, eh, porque no te voy a dar bola, mañana mandame un whatsapp y yo te contesto, eh, porque si no sabés qué hago, le digo a la gente que se vayan todos y te atiendo a vos solo, no podés mandar 10 mensajes, ¿está? eh, bueno, bien, y si no tenés paciencia, no te gusta lo que te dije, bueno, no sé qué decirte, y ahora me perdí, uh, este le pone 5, un somos hombres libres, teoría, bueno, Alejandro Calderón, tengo mucho para aprender, yo no puedo sacar una carpa, siempre pasa lo mismo, llega otro a mi lado y saca dos, o tres, y yo ni uno, pero sigo firme, bueno, tenés que mirar, ¿cómo no vas a sacar? tenés que mirar cómo hace el otro, imitando nada más, y que no te diga eso, yo tengo la pasta, la pasta, secreta, que no te diga eso, va, que te lo diga, ponle de bola, hay tantas zarazas, y viribiri, con todas las actividades, Hugo, soy músico, guitarrista, bueno, mirá, y en, ese mundo es lo mismo, hay que darse cuenta, que todo es más simple, de lo que venden, abrazo, Leandro Bersano, Leandro, bueno, yo hablo de lo que sé, o de lo que creo que sé un poquito, pero me imagino que es así, y esto es el mundo de consumo que vivimos, donde a la gente la marean, la vuelven loca, viste, yo ahí se veo que, para picar un ajo, agarro un diente de ajo, le aplasto la cuchilla, como hacían mis viejos, como le enseñaron los viejos a mis viejos, y siguen haciendo lo mismo los cocineros, está, y cuando cortan una cebolla, cortan igual que antes, y con los anzuelos, por ejemplo, un ejemplo solo, me da, realmente, esto que voy a comentar, merece, la hay, por lo menos para aquellos que no lo pusieron, el otro día también, está lleno de, todo el mundo tiene derecho a hablar, pero cuando, agarran un medio de comunicación, porque los anzuelos de Aure, que la marca esta, que la marca Sissimi, que este, que el otro, que Ogner, que, hay anzuelos mejores, y hay anzuelos peores, vamos a los cuchillos, hay cuchillos, que realmente, para sacar de filo, te vuelven loco, no son buenos, hay cuchillos, que para sacar de filo, te vuelven loco, porque son duros, pero son buenos, y hay cuchillos, de toda la vida, que para sacarle filo, hay que usar la piedra, la paciencia, y le sacas un filo barro, entonces, yo en uno, en privado, me dice, Hugo, ¿por qué no te haces un video, afilando anzuelos? y yo, mirá, dejame, lo voy a hacer, pero funciona, afilar anzuelos, me dice, y ya es como que, entendieron, perdón, y le dije, flaco, si yo con una piedrita, afilo la punta del anzuelo, y no te hablo un anzuelo, para corvina, marrón, no te hablo un anzuelo, digo, un anzuelo marrón, para corvina, o para, para tiburón, inclusive, no te hablo un anzuelo, vamos, vamos a lo delicado, te hablo un anzuelo, de pejerrey, como usamos muchas veces, los oxidables de mustard, que los afilaban, venía una piedrita, con una canaletita, y nosotros hacíamos así, y los afilábamos, con virulana, y vinagre, los limpiábamos bien, les sacábamos el óxido, los afilábamos, los pasamos por la uña, y donde se trababa, los viejos decían que, está fin afilado, y vos decís, bueno, no vas a comparar, con la punta que tienen, los anzuelos de ahora, la punta es punta, te puedo decir que, tecnológicamente hablando, quizás los anzuelos de ahora, tienen mejor punta, pero ese excedente, de filo, de filo, se parte para mí, que no lo vemos, se pierde, porque con ese criterio, ¿qué pasa? con ese criterio, yo, hoy, estaría cocinando, con un cuchillo moderno, de hecho, lo estamos usando, con cuchillos modernos, ¿por qué? porque el que puede comprar, y no sabe alfilar, y no tiene ni idea, cuando se le va alfilo, no sabe lo que tiene, el otro día fui, me voy a decir, me lo voy a decir, de mi hija, cuando fui a ver a mi hija, abro cajón, casi me muero, había como, regalos, no sé, 15 cuchillos, los agarraba, ni el puré, cortaba, digo, hija, así que, se fue, a trabajar, yo me quedé, estuve, desde las, 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, chingui, 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 le asenté, todo el cuchillo, dije, esto, no se, no se golpea, con otro metal, esto se guarda en la funda, expliqué, ahora, que quiero llegar, les voy a mostrar, una sola, esta es una navaja, que, el otro día, se la encontré a mi hijo, ustedes conocen, la marca, no, bueno, la punta, acá, estaba toda rota, se ve que mi hijo, no tenía un destornillador, y, le dio con la, la cortapluma, y la partió, y no le di una sola vez, le di una sola vez, y la partió de nuevo, entonces, estaba partida dos veces, yo agarré la piedrita, y le empecé a dar, y, chingui, 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 le di el filo, ahí voy a la punta de los anzuelos, ustedes me dicen, que esto, afilado, corta, pero, no vas a comparar, con lo moderno, les digo de nuevo, una vez lo dije, si a mí, me tiran en una isla, y me dicen, quedate acá, en esta isla, te vas a quedar un año, te vamos a dar, un cuchillo, antiguo, o moderno, y piedra, piedra, que busquen, alguna piedra en la playa, te vamos a dar, de herramienta, un cuchillo, que tenés que elegir vos, moderno, o antiguo, y no quiero decir, que lo antiguo, es mejor, pero, muchos van a estar de acuerdo conmigo, te vamos a dar, un cuchillo, antiguo, o moderno, y que vos quieras, bien, quiero el antiguo, porque lo conozco, porque sé que yo lo puedo afilar, porque sé que, que siempre voy a tener filo, y te vamos a dar, un subtilo de 10 anzuelos, que eres anzuelos, de antes, afilables, o que eres anzuelos, que son mortales, que ojo, si pasas cerca, porque te van y te clavan, que elegís, y yo elijo los anzuelos de antes, porque con cualquier piedrita, con cualquier caracolito, yo afilo el anzuelo, ¿qué eligen ustedes? si a vos te dan, en una isla, te van a tirar, y te van a dejar, te quedas un año acá, te doy un cuchillo, y te doy 10 anzuelos, ¿qué eligen? entonces, no me digan, que ahora esto, los cuchillos de ahora, la navaja de ahora, cortan más, que antes, no, lo que a vos te venden ahora, corta bárbaro, sin que vos lo tengas que tocar, pero dentro de un tiempito, dejan de cortar, y esto, siempre está vivo, y está a disposición, lo moderno, se complica la cosa, anda a afilarme un anzuelo de los nuevos, y grande, anda a afilarme los, y si se despunta, a mano, bueno, ahora si mi hijo está viendo vivo, me lo va a venir a pedir, porque es así, tuve como una hora, para comer, y solucionar, no saben lo que corta, ¿saben qué hago con esto? yo tengo un imán ahí, grande así, donde tengo todas las cuchillas, bueno, con esto, ay, 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 uy, casi las tiro todas, esto, ¿saben qué es? naranja, ¿no? naranja, las corto, para ponerle a la hierba, este, y, no va a lo blanco, no va a lo blanco, o sea, lo blanco se lo saco, le dejo solo, este, la cáscara, con esa cortapluma, con esa cortapluma, con esa cortapluma, lo que tiene, que, la pelo de una manera, y después les voy a mostrar, hablando de cortapluma, tuve, yo creo que 15 años, de forma continua, tuve esta cortapluma, en mi cinturón, durante 15 años, se me gastó el hilo atrás, la terminé cosiendo con alambre, que era, que animal, sí, pero no se me rompió más, de esta Victorinox, ustedes las conocen, bueno, esta tiene un serrucho, es impresionante, tiene esto que, bueno, acá la tuve que arruinar, porque, se me ha caído, tiene un maltrato, pero, lo que tiene, este es el destornillador, para los lentes, que lo uso, es increíble, como lo uso, increíble que Victorinox, tenga, este tipo de herramientas, y después, lo otro que, recién acabo de decirles, es, que el material, es impresionante, yo me puedo afeitar, este, teniendo la batalla, que tienen, las cosas buenas, las cosas de antes, bueno, 250 personas, al otro lado, muy bien, vamos a seguir, con los chats, y ya voy a ir, a, el whatsapp, me pidieron, que dé el whatsapp, el whatsapp, mío, es el, 2236, 027377, 2236, 027377, donde, yo pongo los videos, si pongo descripción, ahí, están los links, si uno quiere poner dinero, en el canal, hacer donaciones, hay, para hacer tres donaciones, una de 100 pesos, una de 250, y una de 500, esa donación, es prácticamente privada, porque, va por, por, por mercado pago, ahora, no tiene nada que ver, con el super chat, cuando ustedes ponen dinero, hacen donaciones, en el super chat, que está abajo, donde ustedes escriben, ahí abajo, hay un signo peso, la gente presiona ahí, hace clic ahí, y bueno, y después ya ahí, te va llevando, con la tarjeta, con mercado pago, pueden, este, hacer donaciones, cuando uno, hace un aporte, de 20 pesos, 20 pesos, 30 pesos, enseguida, el super chat, me pone pintado, de color, tu nombre y apellido, y, si querés aprovechar, porque eso si, lo tengo que leer rápido, mejor dicho, tengo que ir rápido, a leerlo, porque es un aporte, en una herramienta, que nos dio YouTube, y si la gente pone dinero, tenemos que ir a buscar, ese super chat, y leerlo, por ejemplo, vos querés, sabés que tu papá, vive, en otra casa, y está viendo al vivo, y hoy es el cumpleaños, entonces vos le querés, dar una sorpresa, si, sabés que voy a hacer, le voy a poner, a Hugo, 20 pesos, cosa que salga ahí, Hugo, saludable, para mi cumpleaños, que ese cumpleaños, se llama, Jorge Pérez, que se llama, cumple 60 años, entonces, y ahí ponen, lo que quieran, este, más dinero ponen, más grande, y, y le ponen otro color, y más tiempo, queda en el super chat, así funciona el super chat, así que, yo les agradezco a todos, a todos los que, siempre, cada tanto, tengo una, una oleada, de aportes, que sirven, realmente sirven, eh, Alejandro Calderón, tengo mucho para aprender, yo no puedo sacar una carpa, este, amigo, hay que, hay que tener fe, y hay que, observar, es fundamental, la observación, eh, bueno, Alejandro, super agradecido, por los vivos, una gran forma, de pasar, estos momentos, si, Luis, Zarr, hola vos, cuando vas a hacer, un vivo, de pesca con mosca, lindo tema, para debatir, si, no hice, algo voy a hacer, este, no voy a viajar al sur, a pescar con mosca, pero, tirarle alguna especie, con flycast, lo vamos a hacer, mañana voy a ver cómo está, mañana va a estar buenos días, mañana capaz que me voy a, a pescar al mar, me dijeron que mejoró bastante, vamos a ver, mañana casi seguro que, que me levanto y me voy a, a la costa de nuevo, eh, vamos a ver, bueno, ya voy a, a los, el whatsapp, ahí, 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 a ver, buenas noches Hugo, Carreras Argentinas, Walter Ramos, me encanta esa, eh, hola a todos, también, Rod Wolf, el, eterno negocio, de reinventar, la rueda, y si, Ariel Palumbo, buenas noches, gracias, abrazo Hugo, muy buenos, vivo, felicitaciones, Bruno, Olivera, arriba Hugo, saludos de Uruguay, Pichigo, pesca pesca, Emanuel Gaspari, cuánto sale una línea para el pesca de rey, depende, Nicolás Díaz, saludos de San Luis, Hugo, Adrián Acosta, buenas noches Genio, hola Adrián, cómo estás, Juan Agustín Ramos, buenas noches Hugo, José Alberto Zuleta, no puede ser Hugo, dos, jaja, ah, el de atrás, sí, no, porque Hugo y no son, Alejandro Faila, buenas noches, Juan Agustín Ramos, escriba un libro de pesca, no, ya pasó lo del libro, ahora tengo 1400 videos en YouTube, mirá cuántos libros hay ahí, José Alberto Zuleta, excelente todo, Mariano Matías, saludos de Córdoba, Joaquín Martínez, Genio Hugo, Humberto, cómo está querido Hugo, desde Córdoba, ya voy al celular, me está vibrando el celular, hola, soy nuevo, viéndote, saludos desde Tigre, Ignacio González, saludos Hugo, desde, desde el mejor pesquero del mundo, Uruguay, acá pescase encarnado, bueno, bueno, ché, bueno, tan fafarrón, me están llamando, yo no atiendo nunca, este, mayormente, no atiendo nunca, equipo más simple imposible, viendo el vivo, a ver, la caña, la pago en dos, ya que, la caña, la pago en dos, ya, bueno, lo puse de nuevo, porque ahí está, lo que hablamos recién, el hombre está con la caña y todo, y el pibe está con el palito, tiró ahí nomás, y sacó un pescadito, y esa emoción, no te la quita nadie, no te la quita nadie, bueno, a ver, uh, mi amigo pesca urbana, a ver, qué dice el loco este, hey Hugo, qué hace, cómo andás, yo tampoco me olvidé, boludo, lo que tiene, que ahora yo en mayo, en la primera semana, me voy a un lado a pescar, cuando vuelva, ahí planificamos tranquilo, y, me voy, una semanita me voy, dale Cristian, dale, en mayo, Dios quiera, que esto se pase, viste, la verdad que, que se pase, este tema de coronavirus, porque, eh, está, está complicado, y bueno, y te, anuncio, que estoy llegando a los 100.000, eh, estoy en un promedio, no sé, vos, un tipo que sabe de esto, voy aumentando, prácticamente, cada dos semanas, la cantidad de suscriptores, al canal, caía, a 2.400 suscriptores por mes, y ahora estoy en 2.900 por mes, cada 28 días, 2.900 suscriptores, que están entrando al canal, eh, por mes, así que, eh, ya estoy prácticamente en 3.000, quiere decir que en 3.000 suscriptores, me voy a, 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 calculo yo, en pocos meses, llegar a los 100.000, ya estamos en 91.000 casi, bueno, Cristian Mayoni, esta es una máquina, Cristian Mayoni, de pesca urbana, tiene, bueno, yo digo ahora, 360.000, y seguro que va a llegar a 400.000, en cualquier momento, y de ahí va a llegar al millón, es el, eh, indiscutido número uno, de nuestro ambiente, en YouTube, y, y a veces alguno dirá, eh, pero no es el que más sabe, no, es que no tiene que ver, el que más sabe, acá, acá, lo que tiene que ver, es el que más llega, lo que tiene que ver, es el que más llega a la gente, y eso no lo podemos cuestionar, ¿por qué motivo? y porque la mayoría, la mayoría, realmente disfruta, de la forma que él transmite, y creo que ahí está la clave, bueno, eh, vamos a seguir, con los whatsapp, y también con, eh, con el chat, buenas noches, mi nombre es Guille, tengo 13 años, soy de GESES, soy tu fan, me gusta mucho, tu canal de YouTube, y me encanta la pesca, de mar, y de río, saludos a todos, buenas noches amigo, 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 te quiero mucho, 13 años, hoy me, me escribió uno, de 18 años, me, me dijo, les voy a mostrar, ay, no sé si tengo la, ah no, guardé la foto, guardé la foto, primero me agradeció, que él aprendía mucho, con el canal, que tiene 18 años, bla bla, bla 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 bla, y, me mandó, una foto, con una pregunta, ¿no? me dijo, Hugo, yo saqué un pejerrey enano, tengo una laguna, a dos cuadras de mi casa, y voy a pescar, y junto camarones, y pesco con camarones, este, y saqué un pejerrey enano, y entonces, me dice, ¿qué opina de este? y me mandó la foto, y en realidad, no es un pejerrey enano, en realidad, es un pejerrey deforme, para mí, y le dije, en la naturaleza, no es como, en los seres humanos, en los seres humanos, un señor muy bajito, se casa con una señora bajita, y tienen, chicos bajitos, mayormente, no respetan, un estándar, una medida, si hubiera, ¿no? pero en la naturaleza, hay un control estricto, tampoco es calidad, porque si no, estaríamos diciendo, que el que es petiso, no tiene calidad, físicamente, o el que es alto, o el que es gordo, o el que es flasco, no, pero en la naturaleza, los animales, los animales son todos sanos, si se enferman, es por otra cuestión, y son todos parejos, porque hay un control de calidad, porque el macho, en las aves, uno cuando ve, el mejor cortejo, la hembra elige, al macho más poderoso, al que tiene las mejores plumas, y así con todos los animales, un león, el más fuerte, para que sus crías sean fuertes, en la pesca, perdón, en los peces, un animal deforme, no prospera, existen los deformes, existen los animales, que nacen con problemas, pero inmediatamente, son eliminados, por la misma naturaleza, es como que, los que vienen creciendo lento, son comidos, por los que vienen creciendo bien, y esos, están destinados a hacer comida, entonces, cuando un animal, nace, o tiene un problema, de deformación, es muy posible, que no, no sobreviva, en las lagunas, lo que nosotros vemos, no es un pejerrey enano, lo más común que vemos, son esos pejerreyes, que vienen con, la columna vertebral torcida, que, supuestamente, los estudios, que han hecho los biólogos, son parásitos, alojados, en estos animales, en una situación, determinada, de estrés, por alguna cuestión, humana, o climatológica, que esos peces, tuvieron a punto, de morirse, o estresados, por falta de agua, o que se yo, y, en esos, este, en esas circunstancias, parásitos, que conviven, con los animales sanos, se apoderaron, de estos animales, que no estaban, en buenas condiciones, y bueno, sobrevivieron, y quedaron afectados, con ese mal, pero después, ver un animal, débil, este, desaparece, inmediatamente, hay un equilibrio, ecológico, hecho, por los aves, por los mismos peces, y también, por los animales, acuáticos, que viven bajo el agua, así que, le dije eso, que para mí, no era un pejerrey enano, para mí, no era un pejerrey diferente, para mí, era un pejerrey, que ha nacido, con problemas, ha sobrevivido, pero que no es la, la media, eh, bueno, y quería decir, eh, me encantan los pibes, que realmente, entienden, este, el idioma, de este hombre grande, que no es el de 40, yo tuve 40, yo tuve 35, y yo lo miraba a mi viejo, nunca más me voy a olvidar, este, y es un mensaje para, para aquel que lo quiera tomar, yo lo miraba a mi viejo, a los 30, 35 años mío, y yo trabajaba en radio, y tenía una agencia de publicidad, y tenía un 504, y mi viejo se había recontrafundido, tener cuatro negocios, después tener dos, después quedarse sin nada, sin propiedad, 3, 4 infartos, 50 pirulos, 52 pirulos, 53, y yo era, el ganador, re simpático era, era un rejodón, tenía muchas ideas, y eso me empapó de, no de soberbia, pero de que, yo estaba en buen camino, y mi viejo orgulloso, y dije, yo no voy a laburar como mi viejo, y no tener propiedad, morirme sin propiedad, y mi viejo murió a los 57, o 59, sin casa, alquilando, y es por eso que tengo un terreno grande, porque dije, yo tengo que tener mi pedazo de tierra, y mi viejo se fundió varias veces, y varias veces sacó la cabeza, y dije, yo a los 50 años no laburo más, voy a trabajar, pero regulando, voy a tener mi granja acuática, con peces, mi salón de fiesta, ya tenía todo armado, y las cosas a los 50 exactamente, me empezaron a fallar, yo me empecé a sentir, un poco, viejo, o grande, o fracasado, porque los chicos, naturalmente, empezaban a borrarse, mi esposa en ese entonces, no tenía la pasión que tenía yo, o sea que, yo con el programa de radio, criando peces, y estando pescando, a mí se me pasaba la sola volada, y vino un divorcio, inesperado para mí, pero porque no prestaba atención, inesperado, pero normal, natural, vino un divorcio, el divorcio, y a los 50, tuve que empezar algo, la gran alegría, que cuando empecé, que empecé, a reaccionar a los 5 meses, más o menos, puse un negocio sin plata, y me daba cuenta que, que toda mi experiencia, me hacía fácil el manejo de todo, dije, que es diferente que es ahora, pero aparte tuve suerte, de poner un negocio, en un local que, había sido negocio, y que en verano, se llenaba de gente como hormiga, entonces dije, claro, si ponés un buen negocio, o un negocio, en un lugar donde pasa gente, vas a laburar, y si laburás, vas a vender, y si vendés, compras, y si compras, creces, si uno tiene boliche, con dos mangos con 50, vas a ganar dos mangos con 50, y ahí, en 10 años, saqué la cabeza, me recuperé, pude disfrutar, laburé, pero disfruté, recuperé la granja, pa 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 pa, y, y ahí, bueno, ahí me acuerdo de mi viejo, y me acuerdo de, del dicho, que, que, la experiencia es un peine, que te da la vida cuando te quedas pelado, y de que los viejos te dicen, cuando tengas hijos, te vas a acordar tu viejo, y, y es así, entonces yo entiendo, a los de 35, cuando, yo voy con el tema de la pesca, y voy con mi idea, y voy con mi filosofía, y voy con, con que las cosas, no son tan complicadas, este, y que se enojen, y por qué se enojan, porque tienen, adolecen de eso, de, de, no de esa inteligencia, de la experiencia, que te da la vida, a determinado momento, porque después ellos, muchos de ellos, seguramente, también han puesto negocio, han hecho plata, a veces, algunos gracias a los padres, gracias a, a la mano del abuelo, y ven al padre, que el padre, laburó toda la vida, toda la vida, bajo patrón, y lo miran, viste, con mucho amor, pero, y yo no soy igual, y después, te agarra la vida, viste, a los 50, se te da vuelta todo, o a los 40, o a los 60, qué sé yo, bueno, espero que este comentario, no aburra, carreras argentinas, suco, hablando de, recordar a sus padres, y yo acá, que nunca, tuve, y bueno, esto es un tema, yo tengo, mi mejor recuerdo, de mi viejo, y de mi vieja, Patricia, Abelenda, ese es mi hijo, ay, no me digas, Patricia, no miras, que el del PGB, y el grano, es tu hijo, o me adelanté, humilé y talento, buenas noches, Hugo, siempre firme, al vivo, con una pregunta, por qué, en el río de la plata, usan la bigotera, en la línea de PGB, porque las líneas, son tan largas, son tan largas, porque usan, mejor hecho, si vos tenés una línea larga, captás, más espacio, si un PGB viene acá, o acá, o acá, se choca con la línea, la bigotera, es un elemento, que pesca muy bien, porque va viboreando, va moviéndose, la que más trabaja, la que más mueve, la carnada, y el PGB, donde más se atreve, ir al final de la línea, pescan con la bigotera, sacan el 50% con la bigotera, pero después pescan con boya, con trampa, y pescan a 70 metros, no se enojen, no se enojen, ay, yo recibo insultos, pero pescan a 50, 70 metros de garete, con viento, las olas que hacen así, no pueden ver nada, ni el, nada, no pueden ver nada, y algunos dicen, que exclaman al PGB, pescan con la bigotera, porque anda muy bien la bigotera, anda muy bien, Walter Vallejo, buenas noches Hugo, tengo fe, que voy a poder ir a pescar, a Mar del, y como no, proponelo, proponetelo, Gabriel Pautazo, saludos Hugo de Mendoza, Alex Grenda, hola soy nuevo, soy de, hermoso Campo Chaco, un abrazo, y como estamos, 200 likes, bien, 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 Alex, este, gracias, y Frata, que nos, al chique, el pescado, yo la pago, la anguila, a que se agrandó, no sé, que se agrandó, Facundo Martín Miranda, hola Hugo, querés recomendar para el río Bermejo, soy de Formosa, depende la plata que quieras gastar, y depende, porque hoy me llamó, este muchacho también, me pone Hugo, quiero comprar un equipo barato, y que me dure, mucho tiempo, río rotativo y frontal, río rotativo y caña, para río, digo, de costa, me pone, tiene una caña de un 80, entonces no es de costa, y rotativo, le digo, yo, querés un cuerito, sí, pero yo soy, soy derecho, pero recojo con la, con la izquierda, dije, vamos a hacer una cosa, tenés que hacer pesca en las zonas, y bueno, nada, fijate lo que querés, miralo ahí, porque, estás preguntándome a mí, cosas que vos no sabés realmente, lo que necesitas, y yo no puedo, mandarte algo, que después me diga Hugo, no, pero a mí yo no me, está, este, a veces, está bueno, cuando uno quiere comprar por internet, me gusta la media consulta, pero, miren más videos de internet, miren más videos, para que ustedes sepan, lo que quieren, porque yo a distancia, ¿cómo hago? no, un reel no vale hoy mil pesos, entonces, hay que ver, si querés un reel, medio pelo, porque le dije, que te dure mucho, primero, no sé si sos rotoso, si sos muriento con el equipo, si lo usás vos, después lo usás a tu hermano, lo usás a tu tío, el equipo lo rompemos nosotros, mayormente, tiene que ser muy malo, para que se rompa solo, que los hay, pero el equipo, yo no sé con quién estoy hablando, por eso a veces, pido data, y no es que me ponga molesto, bueno, estamos en una hora, 212 likes, estoy muy agradecido a todos, tengo un montón de, Hugo, buenas noches, tengo fe que pronto voy a poder ir a pescar, este ya lo leí, ah, me mandó hasta acá y allá, hola Hugo, buenas noches, qué linda me recomiendo, qué línea me recomienda para San Gabriel, de costa, brazoladas, de cuánto, tengo vídeos pescando pejerrey, en la costa de Mar Chiquita, en la laguna de Mar Chiquita, en San Gabriel, ahí explico todo, mirá cómo hago, cómo pesco, línea es, 1 metro 50, una bollita chiquitita arriba, le ponés 3 brazoladas, de 25 o 30 centímetros, del 30, y nada más, hola soy nuevo, soy de, ah, hermoso Chaco, ya lo leí ese, bueno, vamos a seguir, y nos vamos a ir despidiendo, carreras argentina, yo me pone, a ver, carreras argentina, mañana voy a hacer mi primer pesca, solo por primera vez, Hugo, tengo 17 años, voy en busca de las bogas, a la jaula, en Entre Ríos, a unos kilómetros de Paraná, suerte amigo, y que disfrutes, y comelas, si la vas a comer, llévate una conservadora, algo con una botella helada, para mantenerla fresca, este, no estropeen el pescado, que sacan fresco ustedes, al sol, lleno de tierra, hubo genio, está bueno que cuentes, tus experiencias personales, te admiramos como persona, y por tu conocimiento de pesca, saludos, de, hola barria, familia, maestra Martín, eh, bueno, no puedo leer todo, saludos, Huguito, vi un sueño de, morena, de los blandos, sé que nada puede suplantar, la carnada viva, pero probaste usar, alguno de esos, vendría de 10, ahora con los, no, 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 pero, no, 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 termino con este comentario, hay muchos, que subestiman, al pez, vivo viendo material, algunos dicen, no, porque el pez, porque el pez, este, huele, y el pez, aprendió a oler, el pez, que el pez, tanto que nosotros, el pez tiene un desarrollo, mucho más avanzado que nosotros, animales son más avanzados que nosotros, nosotros, aparecimos ahora, el que no sabe, ignora, no tiene ni idea, las virtudes que tiene un animal, como sobrevive un animal, natural, así que, al animal que caza, por movimiento, vos lo podés capturar con un artificial, por movimiento, por eso funcionan los señores, las cucharas, todo lo que vos le pongas, por movimiento, un pez, un pez que come, carnada natural, es complicado, reemplazarlo con, una morena, de silicona, por supuesto que va a funcionar, porque funciona como señuelo, pero nunca va a ser igual, y lo mismo que digo, un pez, inmediatamente que mordió, inmediatamente que mordió, distingue, que eso, no es comida, que se equivocó, con mi idioma, por supuesto, mordió, y no es comida, o sea que, como mordió, quiere soltar, por eso se usan los señuelos, con seis puntas, porque si fuera, un señuelo, con un solo anzuelo, sería mucho más difícil, que el pez y clave solo, y menos que lo clavemos nosotros, por eso tiramos con seis puntos, o con nueve puntas, el animal, cuando va a comer, algo natural, y lo toma, sabe que es comida, ahora cuando va a tomar algo, que es artificial, lo toma y quiere salir, quiere soltar, lo que pasa que a veces, ese elemento no lo deja, les mando un abrazo, a todos, les vuelvo a agradecer, si se pueden suscribir, si te caigo, bien, si te sirve lo que hago, y no sabes como hacer, averiguar con tu hijo, tu sobrito, tu nieto, suscríbete al canal, quiero llegar lo más rápido posible, yo sé que en agosto, voy a llegar a los 100 mil, quiero ver si, si puedo llegar a los 100 mil, el mes que viene, no creo, porque sería una locura para mí, pero, si los que miran, y no están suscriptos, se suscriben, me parece que, me van a, me van a dar una mano grande, así que, suscríbanse al canal, escriban, y den, títulos, que es lo que quieren que hable, después que termine el video, escríbanme ahí, acá no, porque yo ya, una vez que termino, yo ahora, por ejemplo, apago, y ya no puedo leer, todos los mensajes, que no leí, y si los de celular, porque me aparecen, cada vez que miro el celular, pero yo la computadora, la cierro, este, y gracias a todos, los que están suscribiendo, porque, vuelvo a insistir, estamos en 2.900, suscriptores, por, este, mes, y estamos, en 600.000, vistas, por mes, no hay, un medio gráfico, hay youtubers, que tienen mucho más que yo, y hay youtubers, que tienen menos que yo, pero son importantes también, vuelvo a decir, para los que hacen publicidad, no existe más, un medio gráfico, que tengan, que tengan, la visualización, que tiene un canal de YouTube, una revista, por más famosa que sea, puede tener 5.000 ejemplares, de tiraje por mes, yo que no existo, tengo 600.000 vistas por mes, les mando un abrazo a todos, cuídense, gracias, este, por hacerme crecer, y bueno, y vamos a seguir trabajando, yo estoy con los vivos, ¿cuántos así? estoy con los vivos, sin parar de lunes a viernes, así que vamos a seguir, mientras tenga salud, mientras esté bien, y voy a ver mañana, si me puedo ir a pescar, si el mar me lo permite, voy a ver si le tiro, algún pejerrey, alguna anchoa, vamos a ver para donde arranco, les mando un abrazo grande a todos, y repito lo mismo, cuídense, apago por acá, chau, chau, chau,